En esta ocasión en Canta Conmigo, en esta versión, hay una de las presentadoras que todas las semanas viene aquí con un cuento diferente, con una enfermedad diferente. Le duele la cabeza, la siguiente semana llega mareada, la siguiente semana llega con dolor de cuerpo, insisto, es una hipocondriaca. Contigo Angie. Contigo Angie.